Ivania Rivera Buenas tardes, presidente, vicepresidenta, bufete directivo, a todos los colegas diputados Quiero decir que nunca me imaginé, este turno para mí es un tanto difícil porque nunca me imaginé que iba a tener que salir a la defensa de la democracia de los partidos en un lugar donde todos convergemos Me voy a referir en esta ocasión a la resolución emitida por la Junta que nos tiene a todos o la gran mayoría inquietos Sí, pero honorable diputada, un momentito Usted sabe que aquí somos democráticos, somos abiertos y participativos Hoy no hay previo A mí me dijeron que usted quería dar una información Sí, al final les voy a dar una información Al final de lo que voy a decir, solo que me voy a referir a ese tema Para dar una información Lo que le quiero decir es que las informaciones Usted las da con No quiero hacer uso del límite porque, verdad, racionalmente Ok, sí, sí Pero, ¿usted me entiende? Sí, lo que pasa es que para tener una razón de la información que voy a dar Debo explicar ciertas cosas Voy a ser breve, presidente Decirle que lo que ha sucedido con esta resolución Que ya sabemos que ella de por sí es nula de pleno derecho ¿Por qué? Porque previo a que se emitiera el borrador Los partidos políticos enviaron una petición a la Junta Para que se cumpliera el artículo 58 de la ley Para que se aplicara el 20% de las reservas de manera general ¿Qué sucede? Posterior a este borrador La Junta dio un plazo reducido de 5 días Para que los partidos emitieran sus opiniones Ellos aceptaron así estas opiniones Y enviaron sus peticiones Y a su vez, como lo dice en la nueva ley de partido El artículo 27, en el párrafo 3 Pidieron una audiencia pública para tratar el tema Cumplido el plazo, en menos de 24 horas La Junta emite dicha resolución de los partidos De esa opinión que emitieron los partidos políticos Y esa petición para que fueran convocados No fue tomada en cuenta 26 de 28 partidos políticos del sistema dominicano Están en contra de esta resolución Pensando en que es de buena fe La resolución está haciendo Lo que para mí está haciendo O para nosotros Es una flaca interpretación De un derecho consagrado en nuestra constitución Que es la libre asociación Y la autorregulación Que tienen los partidos como derecho Felicitarlo a usted, presidente Pacheco Y al diputado Tonti Porque tuvieron la valentía De discernir con esta resolución Y estar apegado al cumplimiento de la ley Yo pertenezco a un partido Que nació bajo la defensa de la constitución Y la defensa de la democracia De la República Dominicana Y por eso Aunque los Aunque altos dirigentes del PRM Nos amenacen Con lanzarnos bombas lacrimógenas Una vez más Si Los partidos de oposición Nos unificamos Para protestar Por nuestros derechos Y para conservar La democracia En la República Dominicana Solo les digo Que si es necesario Allá nos encontraremos Decirle que nuestra bancada Se va a pasar Al salón de nuestro bloque Justo la misma decisión Que se tomó ayer Para nosotros poder seguir analizando Y tomar decisiones Con respecto a este tema Muchas gracias Le permití Porque Una dama Lo que Habíamos hablado No era